Vale, por cierto, venga, cuéntanos. No tengo nada que contar, nos enfademos un poco antes de irnos a dormir. Ah, también, vamos a ver, tira. Y nos fuimos a dormir. La noche de Tito, tan esperada por todo el mundo, fue un fracaso, para variar. Parecía que podía pasar algo porque estábamos más cercanos, pero que va, llegamos a la habitación y me fui a dormir. Lo dejé ahí y le dije hasta luego. Sí, ayer fue... ¿Por qué os enfadaste? Concerías. Mira, ¿quién fue a preguntar? La otra, esa. Yo al menos refugiada ya en mi cuarto, tú. Por lo menos. En plena luz. Sería por algo... ¿Pero por qué fue? Por unas cosas que ya están habladas, no voy a volver a repetirlas. Es que si no me puedo volver a calentar y no es plan que ahora me calientas. No lo he contado porque no tenía ganas de que nadie se enterara de mis problemas. Sabrina creo que miente más que habla. Si tan bien se llevan y tan bonito es todo, no tienen por qué discutir. No, no. Así que ya estábamos... No, es unashock que hay klein.